Hola, buenos días. Quiero dar una pequeña noticia muy cortita. Se ha revelado en la página de Microsoft, en MyCNF, que justamente Twister ha pedido perdón, se salió a declarar, porque los empleados colaboraron con ataques, o sea, con los piratas, con los hackers, a cuentas de personalidades. Entonces, Twister pidió perdón el sábado, porque los piratas informáticos, no sé a qué hora, porque esto salió hace una hora. Acá dice, Twister pidió perdón porque los piratas informáticos que accedieron a las cuentas de personalidades y figuras políticas consiguieron, gracias a Kamen, ah, manipularon con éxito a un pequeño número de empleados. Un golpe para la confianza de todos los usuarios de esta red social. Reconoció la red social. Esta es una noticia muy cortita. Esto explicaría por qué fue que pudieron crackear, digamos, el servidor, porque se habían puesto de acuerdo. O sea, se han pasado la confianza de todos sus usuarios por él y hubo empleados que, bueno, se dieron vuelta para el otro lado y se han puesto aliados a los hackers para estafar. Así que se ha convertido en un tema de hablar increíblemente, ché, la verdad. En este video no sé de qué, a ver. Hablan, no sé, a ver. Debe ser que acá nos dan... Twitter pidió perdón. Acá está. La red social reconoció el sábado que los piratas informáticos que accedieron a las cuentas de personalidades y figuras políticas lo consiguieron gracias a que manipularon con éxito a un pequeño número de empleados. Según el comunicado de la compañía, los atacantes tenían como objetivo 130 cuentas y lograron acceder a 45, gracias al uso de herramientas solo accesibles para los equipos de soporte interno. Entre los afectados por el ataque hubo políticos como el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, el exmandatario Barack Obama y también grandes empresarios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, Elon Musk, jefe de Tesla y Bill Gates, fundador de Microsoft. Twitter admitió también que lo ocurrido implica un golpe para la confianza de sus usuarios y prometió ayudar todos los esfuerzos realizados para que los responsables comparezcan ante la justicia. Al parecer el objetivo del ataque fue económico. Los piratas informáticos enviaron mensajes desde las cuentas a las que accedieron para alentar a los usuarios de Twitter a donar criptomonedas bitcoins, con la promesa de obtener el doble de esa cantidad. Según sitios especializados que registran intercambios de bitcoins, se enviaron por este mecanismo unos 100.000 dólares. Guau, no podés, 100.000 dólares, abuso. Y en cripto noticias se decían que eran más de 100.000 dólares, 250.000 dólares, bueno. O sea, bueno, acá nos han revelado la verdad que lo que pasó, justo, o sea, entregar solamente a ver qué pasaba y justo, bueno. Esto sería de por qué el ataque, ¿no? Esto sería de por qué el ataque, ¿no?